Apreciar en el video, se dieron cuatro etapas en las cuales los personajes transitaron hasta llegar a una que le llamaban no figurativa, ¿sí? Que nosotros, bueno, las cuatro etapas es no figurativa, la de construcción, y ahorita les voy a también pasar las cuatro etapas como en una hoja, y ustedes las puedan reconocer, perdón, las puedan reconocer un poco mejor. Pero si te das cuenta, pasaron de una realidad, digamos, a una expresión solamente de la forma y color. Solamente así pudimos, bueno, pudieron llegar a ese punto, y pudimos reconocer aún así a los personajes, ya sea por la forma, como en el caso de Tristeza, que es una gotita azul, en el caso de Bing Bong, que es el personaje ficticio, bueno, los tres son ficticios, pero es un rosa y tiene una como trompita, y en el caso de Alegría es una estrella amarilla, ¿no? Entonces, con esos elementos, nada más forma y color pudieron determinar a esos personajes. Nosotros vamos a hacer algo parecido, vamos a emplear nuestro pensamiento abstracto para lograr precisamente abstraer algo y llevarlo de una forma de la realidad a una forma geométrica o a una forma abstracta, ¿ok? Entonces, voy a compartir de nuevo mi pantalla y te voy a mostrar la imagen de un tucán, ¿sí? Esta imagen, ¿sí? Nosotros podemos ver, pues es un tucán normal, yo lo tengo ahorita en blanco y negro, pero es para que ustedes lo puedan imprimir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a identificar formas en el tucán, formas geométricas, con las cuales nosotros podamos precisamente abstraer ese tucán, ¿ok? Aquí, por ejemplo, ya empecé con uno que es un triángulo en el pico del tucán, ¿sí? Yo ya tomé el triángulo para empezar. ¿Qué otras figuras puedo observar? Bueno, puedo trazar con un lápiz de color, puede ser rojo u otro color, o un lápiz normal. Empezar a trazar sobre el tucán las formas que yo vaya encontrando. Obviamente, hay que imprimir esta imagen y luego voy a empezar a trazarlo, ¿ok? Empezamos y podemos encontrar aquí algunas formas. No es necesario que todo quede como lo más perfecto porque no queremos retomar otra vez o rehacer el tucán. Lo queremos interpretar de una forma abstracta y para ello vamos a usar lo que es las formas geométricas, ¿ok? Aquí todavía lo estoy haciendo con ciertos detalles, pero entre menos figuras usemos es mucho mejor. Podemos llegar a una abstracción mucho más grande, mucho mejor, ¿sí? Por ejemplo, aquí, un trapezoide, ¿sí? Por ejemplo, acá podemos poner un círculo, ¿sí? En el ojo, que es muy claro, ¿no? En círculo, ahí. Incluso podría ser hasta un óvalo, pero podemos así trazarla. Y en el caso, por ejemplo, de la cola puede ser también un rectángulo. En el caso de las patitas también puede ser unos rectángulos, ¿sí? ¿Qué queremos hacer principalmente? Pues construir el tucán a base de formas geométricas, ¿sí? No es necesario que quede exactamente el tucán idéntico, ¿no? Así, porque es lo que no queremos. Queremos interpretar o reinterpretar este tucán, ¿sí? Voy a ocultarlo tantito para ver las figuras que estoy generando. Observan cómo está quedando el tucán ahora con formas geométricas. Después, ya con color, ustedes pueden agregarle color a un tucán. Ahí sí tendrían que buscar una imagen de color. Principalmente el tucán tiene más color en lo que es el pico. Tiene amarillos, verdes, rojos, naranjas y otras partes son más oscuras. Pero ya pueden ustedes colorear después. Este es parte del ejercicio. Pero esto que tracé ahorita, ustedes también lo van a llevar en el otro lado. Les voy a mandar esta hoja. Y ustedes van a tomar esas figuras, ¿sí? Y las van a volver a poner, ¿sí? En el otro lado, ¿ok? Voy a tomar estas figuras. Voy a hacerlo así. Ah, no me deja tomar esto. Ok, creo que voy a tomarlo de esta manera. Formas. Que las pueda mover. Ah, no me deja. Lo voy a hacer. Ok, ahora sí. Las voy a llevar de este lado. Ustedes las van a dibujar obviamente a mano. Ahorita lo estoy haciendo en computadora porque es la forma que les puedo mostrar. ¿Sí? Y así van a llevar el tucán o las formas que tomaron. ¿Ok? Para reinterpretar el tucán de una forma abstracta. ¿Ok? Y luego lo van a colorear. ¿Sí? Y así ustedes van a mandarme este trabajo que se llama tucán abstracto. ¿Vale? Eli, no sé si tengas alguna duda. ¿Algún comentario sobre el ejercicio? No, ninguna. ¿No? Sí. Este. Las etapas del pensamiento abstracto se las voy a enviar también en un. En una imagen. ¿Sí? Para que ustedes las tomen en cuenta. Ok. Ahorita me interesa que puedan ustedes ver esas, eh, esta forma de abstraer o de llevar una imagen a algo, este, que solamente forma y figura. ¿Sí? Ahorita te lo voy a pasar. Te voy a mostrar esa imagen también que les voy a enviar de los. De las etapas del pensamiento. Ahí está. ¿Sí? La primera es fragmentación objetiva. La deconstrucción. La etapa bidimensional. Y la no figurativa. ¿Sí? Esto es lo que podemos, se puede representar en las etapas del pensamiento abstracto. Como ves, la primera son figuras geométricas con volumen, tienen, son tridimensionales. Después estas formas se separan. Por último, bueno, en tercer lugar, estas formas dejan de ser tridimensionales, se vuelven menos detalladas y solamente son formas planas. Sí, o sea, no tienen volumen. Sí, es como si estuvieran hechos con papel, recortados con papel. Sí, si tú puedes observarlo. Y por último, la no figurativa ya es totalmente una representación de color y forma. Sí, ya no hay, ya no hay muchos detalles, ya casi no hay nada de detalles. Solamente las formas que representan más a cada uno de los personajes. Que va a ser lo mismo que nosotros vamos a hacer con el tucán. ¿Qué es lo que más se representa? Precisamente lo vamos a ir haciendo con las figuras geométricas. ¿Ok? Sí. Gracias.